Hola, hola, saluditos mi gente, bendiciones para cada una de ustedes, esperamos que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas, que estén pasando la excelente en sus casitas, el día de hoy venimos con un nuevo video en que yo sé que será, para nosotros es de mucha satisfacción y yo sé que usted ahí en casita pues también se va a alegrar de la misión que hoy venimos a hacer, ¿verdad Karita? Así es, y el objetivo es que ustedes disfruten ahí nuestro contenido, el día de hoy decidimos con el equipo de trabajo venir a regalar almuerzos y pues seleccionamos algunas personas, ¿verdad Sonia? Exactamente, dentro de esas personas seleccionamos a aquellas, las que son viven solitas, personas de la tercera edad, que no tienen quien decirle, mira, le hice este todo el tono, entonces venimos el día de hoy a alegrarles el día, esperamos que todo salga de la mejor manera y esperamos que estén en casita, disfrute este video, tanto como nosotros disfrutamos andar aquí. Así es, y la verdad que, hombre, Dios es bueno, que ahí ya tenemos nuevas oportunidades y esta para nosotros es una de las mayores satisfacciones de los hombres, así que vengan. Doña Ronchita. Hola, doña Ronchita. Hola, doña Ronchita. ¿Qué tal? Mira, doña Ronchita, ella anda con su machete. No se vayan, me vengan. Sí, ese es hombre. Me pidieron por allá a los aleños, me perdió el mío, ¿eh? ¿Su machete se perdió? Sí. ¿Cómo está? ¿Está bien? Y anda prestando, dice. No, lo compré. Ah, lo compró. Ah, ¿y cuánto le costó? Ah, pobrecita. ¿Qué tal? Dime un abrazo, dice que los abrazos curan el aire. Yo tengo un abrazo también. Yo quiero uno. Ella quiere un abrazo. Está chula, doña. Y cuéntanos, ¿qué hay salmán? Nada. ¿Por qué? Bueno, porque son los ríos ricos los que tengo yo. Ay, mucha. ¿Y mira cómo es Dios? No sé, que son los ríos al comer uno. Ay, pero los ríos son ricos también. con sopa de arroba, pero hoy solo frijolitos tenia? frijolitos son ahi, esta sentando miren que limpieza de doña Ponte si, tu tienes una barrera por tu vasura viva tu hijo llama Santuno, llama bastante Santuno por eso es el motivo que yo no la quemo, el Santuno rino ah pues vamos a ver el jueguito vengase para acá mira, pero algo que identifica a las abuelitas es que con la casa usted llega y jamás va a haber un juego ahí apagado aquella cocina tiene que estar viva el hijo tiene que estar con juegos ah, aquí tenia su frijolito, puede desapar la olla? ah, es un frijolito y tortil? me compro un leño ah, le compro un leño a tu hijo que bueno que su hijo se preocupe por usted para que tenga ahi su leñita es muy quebrina me van a comer todo el mundo me van a comer todo el mundo es peligroso usted ya tiene que tener cuidado no coja todo el mundo, que pasa porque miren como no tienen los animales aquí mas también los animales entonces, con la vez y yo ya no ve ni que hacer y los animales me han ayudado bastante y como cuesta que los ingresos la cosa es que la única fuente de ingresos que tiene doña Juchita mi gente son los animalitos porque sabe que tiene una inversión ahí pero cualquier necesidad que tenga puedes ir vendiendo una de las cosas pero como siempre nos ha recomendado y ha recalcado en cada video pues se le están perdiendo, se los matan se los roban y que pecado como una persona de la peso de la que hagan es si y la verdad mi gente queremos comentarle que este es un video totalmente diferente y la verdad que agradecemos a Dios por razón y porque una de las cosas que decimos es que como equipo de trabajo siempre pedimos la dirección de Dios y me alegra mucho que doña Juchita dice ay, pues yo soy frijolito, se iba a comer y nosotros llegamos hasta el tiempo pero no le hemos dicho a los suscriptores porque venimos el día de hoy decidimos traerle almuerzo a doña Juchita y pues en el transcurso del video pues va a ver a otras personas a las cuales también les así que mira doña Juchita hoy venimos a dejarle su almuerzo viene pollito asado, ensaladita de corito y arrocito así es, así que venga a sentarse y venga a comer y también le trajimos un fresquito que allá lo guiaron mi gente en bolsa para venirlo a preparar acá me voy a ir a lavar las manos y se lo voy a en esa hermosa pila ay, sí qué limpio tiene todo aquí miren la pila doña Juchita lo tiene bien limpio aquí ya queda de lavarme las bolsas cuidado oigan Carlita por la calle a ver tú y el moto y ella qué dice pero mire, quiere almorzar ahorita no, no tiene hambre todavía muy bien, por lo menos ya son las doce ah, ya son las doce claro, sí que hambre no, hoy nosotros venimos a comprácerla a usted para que usted almoha ese corazón mire, ahí le trajimos un juguito de qué es naranja naranja y mire, aquí le sobró más fresquito no tiene otro vasito ese gatito se lo voy a dar para venga todo doña Juchita el gato sale corriendo un fresquito natural de naranja ahorita que viene la época de frío hay que tomar las defensas se bajan hay que tomar muchas vitaminas de limón y de naranja va nosotros andamos y va de chupar este mandarina mi gente para no nos agarre gripe es para que no nos agarre gripe dale permiso que se siente siente mire, la vamos a traer como una reina no andan preciosa no mi amor no se puede coma hay salsita mire si le quiere poner a si le quiere poner a y aquí están sus tortitas calientes mira, viene matándola como una reina es codito asado con coditos y arroz viene bien calientito las tortitas vienen bien calientitas y el fresco está bien frío así está bueno así es y la verdad que agradecemos a cada uno de las personas que nos acompañan en estas en esta misión en esta misión la verdad que sí así nos sentimos muy contentas muy felices de estar aquí compartiendo con Doña Honchita el venir mi gente y que nos diga oh, lo tenía frijolitos de verdad que nos llena el corazón de alegría y satisfacción porque Dios nos como dijo Carlita al principio siempre le pedimos a Dios que nos direcciones a donde está la necesidad y pues que mejor recompensa pues que es ahora que Dios sí nos escucha y Dios sí nos pone la dirección exacta hacia donde tenemos que llegar así es y hoy platicamos con los muchachos y decimos vamos a llevarle así como Doña Honchita a otras personas que se van a ver que viven solitas que son de la tercera edad y pues mire que Dios hoy los bendice con un almuerzo y así agradecemos a todos ustedes que nos acompañan bendecimos el canal de Yo Soy Willy que la verdad es el medio que Dios utiliza para bendecir a las personas así es mi gente nada de esto fuera posible sin Dios primeramente sin ustedes y también bendecimos la vida de Willy que tuvo el sentido de hacer este canal que ha beneficiado a muchas personas así que continuamos viendo vamos mi gente acompáñennos en esta misión misión hermosa y en algo nuevo haciendo algo nuevo porque mira ahora no mira que va solo con una bolsita y con ese platillo pero lo que vamos a hacer era explorar por la bolsita así es yo creo que las personas ya estaban acostumbradas a vernos con las bolsas de compasite que literalmente como era un video diferente en mi bolsita cargo yo bueno la carlita nunca la dejo bueno la carlita esa es su bolsito permiso permiso como está la abuelita hermosa bonita como siempre como está la abuelita más linda del mundo hola permiso ¿qué tal está mi mamá? ¿cómo le va? ay Dios mío ya está ya vamos a su bolsito buenos días ay Dios no se mató se puede esta como está cuéntenme siempre pero esa no está malita bien yo sabía ¿qué es lo que se mantiene? ¿y qué le va? que me agarran que me desesperación como que se le baja o se le sube la presión ¿o qué se hace? pero no se pone como aguada o tembló no no se sigue aguada nada más soy mi madre había cosas muy así como que te viene de duele uno qué desesperación presión baja o puede ser la azúcar que se le va usted nunca se fue a hacer exámenes de la azúcar no a mí no me sale no es que gracias a Dios otras clases de enfermedad como la presión baja la presión alta hubo un tiempo donde yo me sentí así yo pensé que la presión tal vez pero de igual manera me dijo el doctor de que de que es la azúcar que se baja y cuando uno se siente así todo decaído y se tiene que chupar un dulcito y ya empieza a normalizarse todo y es normal que se baje el azúcar lo que me molesta son las sólidas ay ay eso es lo que me molesta el pasar todos el día sólida voy a que amanece no miro nada a la cocina hay como un poquito de cara adentro y ahora que tiene su sierra no se le llevan para ahí no le puede ¿por qué? no porque hay muchas caras y hay mucho hoyito pero que se le llevan para allá en la hacienda allá no le gusta no le gusta no le gusta a usted o no le gusta a ella no le gusta a ella ¿por qué? pero son sus hijas sí, pero no me gusta ¿no se ha ido bien con ella? bien pero no me gusta porque mire por lo menos a ella no estaría sorbita ella no se practicaría y ella le cuenta a usted también aunque sea mirar a los niños no jugando eso te alegra a mí no me alegra mejor miren vayanse para allá ay está mala está en detrás sí esa es la cosa no es porque quiero hacer así una voy aquí a que estén tocando palomillos para jugar no estén sonando yo siento que sí me hacen ay pobrecita esa es la cosa y le alegramos cuando uno mira que es así le doy un poquito pero casi me crezco con la otra aunque sea una hora media hora pero venimos a llegar un ratito gracias a Dios que Dios los mandó no es que una persona así como que una le hace que alegre uno pues claro y el que el mismo no está aquí pues mire queremos comentarle que el día de hoy tenemos a bendecirla con un delicioso almuerzo codito asado arrocito codito y que cree un fresco natural mire aquí la trajemos pero le trajemos arroz arroz para que coma le trajimos almuerzo espero que lo disfruten pero 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 ¿ahí se lo vamos a poner? ahí le vamos a sacar el fresquito y lo pones en el vaso no está bien va está bien va está bien ahí no a ver oye 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 me encanta y yo sé que es de mucha bendición y nosotros también nos decimos alegres de venir a visitarla de venir a compartir un delicioso almuerzo con usted y yo sé como fíjese que el día de hoy pues dijimos vamos a ir a regalar almuerzos a estas personas que pasan solitas que quizás no pueden verdad cocinarse un almuerzo así que para ir a cocinar su comida pero mira ahí la trajimos nosotros para que solo la agarre y se la coma y se toma su fresquito ahí le trajimos tortillas también hasta tortillas vienen ahí también bien calentitas que digan ay gracias ay nosotros mira nos alegra venir a visitarla esa su sonrisa esa esa alegría que usted nos contagia sí porque como ay Dios como le digo entre mismos las familias pueden ver familia mi familia pero nosotros también me las miramos cada ratito pero ver caras nuevas ¿verdad? no se alegra que no se ven está linda nosotros nos alegramos de venirle a ver también a Bonitoi y usted siempre nos espera ahí sentadita con su sonrisa cuando nos mira a vos se le ilumina el rostro ay sí los ojitos que pone que no se encierra la soledad en cierta manera es buena pero no adaptarse solo a ella porque entonces ya uno se ahirra y es más difícil eso se dice tal vez sus vicinientos de sus nietos de sus nietos de sus hijos yo lo que sé es que de vez en cuando uno si necesita espacio y tiempo va para estar sola pero ella siempre hace mal ¿verdad? ¿en su silla? ¿en su silla? ¿usted la llevaba así? ¿en su silla? ajá ya puede ella vio pero es que ella me dice su mamá y yo la voy a llevar ah los nietositos tan chula es mi hija es su hija los nietositos están desconfiados porque ah no ella tiene miedo que la piel pero que bueno que su hija ahí esté pendiente dice mire mami hoy son las 9 de la mañana vamos a tomar el sol allá afuera comida voy a llevar si eso le hace bien le despeja la mente ajá como allá ustedes han visto aquel barraco ajá y como no era así cuando cuando era aguantar ahí decía a mi amigo allí no era así ajá ya la llevaron a ver por ahí si no tenia las milpas pues a mi hijo así así ajá pero la milpa pero ahorita en las sierras no ha ido a ver ahí porque ahí es San Jorge ahora ajá si hay ella tiene como más de 6 años que dice que es 3 de grama barrancón ahí iba ay se tiene miedo eso por ahí ay no porque usted va mire y se le está a cierta distancia y le pone los frenos a su silla su silla su pareja tiene frenos a su silla su silla y ahí ni aunque la muevan no se va así es no y siempre una hija tiene que estar teniendo si así que mira nos dio mucho gusto venir a visitarla venir a compartir cuando ya le de hambre o se dice busca ahí su comete y come su fresquito también puede gritar a su hija para que le eches un fresquito en eh porque viene en bolsa entonces que se le eche en el vasito si en el vasito también mucho gusto venir a visitarla mi amor ay 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 se cuida hoy papi igualmente hermana ay come hoy ay gracias gracias a usted por ser parte de todo esto así es mi gente bendiciones que dios nos bendizca y que el fortalece el clínico ay gracias y que primeramente dios que no se olviden de mí ay primero dios mire este al marzo aparte el canal se lo trajimos para que lo dices que dios que nos bendice también ay gracias y continuamos mi gente juntos miren la verdad es que dios nos direccionas a las personas correctas verdad exactamente aquí íbamos tranquilas de hecho ya íbamos a almorzar nosotros y bueno te presenta la oportunidad que que siempre pidiendo la dirección a dios que nos lleve hasta donde está las personas que realmente lo necesitan y pues ahí viene una persona que conmigo mucho tan linda ustedes saben que quieren mucho y pues dios la va a vender a ver si la distingue mamá yaya se la van a robar mamá naya a ver si esta es la sonda venga que esta es la sonda como esta ya le vendó mamá naya como amaneció usted el día de hoy algo así no voy bien por qué siento así como siento más pero no en la cabeza en el cuerpo no la cabeza no sí 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 ojalá que le haga el pecho y que cuéntanos ya hermoso y para donde va? ahí me hizo la piel ay mire para que yo le vi fecha yo dije a la piel ay mire como que soy niña y blanquita ella es la calle por donde sale por ahi la vimos termina el dia de hoy queremos bendecir la verdad asi es el dia de hoy le trajimos un rico almuerzo un pollito asado con salsita arroz, tolitos y tortillas y mire aqui le traemos tambien un su fresco de naranja mire que coloco es natural entonces lo vamos a dejar aqui ahi se la va a dejar para que pueda comerselo para que pueda ahi se la va a echarse lo maso ya tambien para que ahora que puede comer gracias le ahorramos el almuerzo va? ni pensado otro dia que iba a almorzar nada ay nos alegra mucho saludarla espérame que la apreciamos mucho si amatita igual yo tambien las les pido a dios mil ay gracias mami tan chula siempre y nosotros tambien creeme que tiene mucha satisfaccion y hemos tenido la oportunidad de platicar con ustedes y decimos santo dios admiramos a mamanaya por ser una madre paciente guerrera con mucha paciente exactamente detras de esas canas detras de esas arruguitas hay miles de historias hay miles de sucesos que uno atraviesa en la vida y que a veces son muy dificiles muchas veces uno nos atraviesa solo y hay muchas veces que uno llega a atender a ajustrar hola muchacha esta vendiendo esta vendiendo esta vendiendo venga le vamos a comprar le vamos a comprar le vamos a comprar pan nena mi amor no quiere que le compremos pan pues? le vamos a comprar bastante pan venga 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 no tenga miedo mi amor venga le vamos a ayudar a bajar esto miren la verdad que admiramos a los niños a poco de pan asi asi mi amor bueno le vamos a comprar vamos a regalarle una bolsa a la suami ay que bonito una para la canchita gracias y una para mi para llegar a comer entonces aqui se vean 15 verdad? bueno pues miren y le vamos a regalar 35 cristales para ustedes eso es tuyo mi amor oye son 15 de pan y 35 para ustedes creanme que la admiramos cuantos años? 11 años wow miren esa señora se anda vendiendo anda con su yagualito acá miren a esta le da esta yagualito vale escuela mi amor vale escuela vale escuela y miren en la tarde le ayuda a mamá que bueno mi amor pues que Dios la bendiga como te llama? Madeline miren conocemos a Madeline que chinda Madeline y ayudo a ponerle esto mi amor esperamos a Dios que lo venda todo mi amor ya si ay no nos tenga miedo nosotros siempre andamos por aqui que le vaya bien mi amor se cuida ofrezca pan 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 compren pan dulce ya voy para comer pan para comer ay 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 ay